El mapa de la paz incluye a todos los departamentos exceptuando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En la distribución de la zona se reconocen diferencias, al punto que algunos de ellos dividen su territorio en más de una zona y esto pasa por la reconfiguración del conflicto armado y por la presencia de los diferentes grupos y actores armados en el país. Las ocho regiones tienen los siguientes criterios. Primero, ¿qué organizaciones de base están construyendo iniciativas de paz? Segundo, si las zonas son de control hegemónico o de tendencia de control de un grupo armado. Tercero, si son zonas en disputa. Cuarto, condiciones de miseria y exclusión. Quinto, economías ilícitas. Con base en esos criterios se han conformado esas ocho regiones. Zona 1, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo. Zona 2, Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas, Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca. Zona 3, Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba. Zona 4, Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá. Zona 5, Arauca, Bichada, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima. Zona 6, Bichada, Meta, Guainía, Guaviare, Baupés. Zona 7, Meta, Guaviare, Caquetá, Baupés, Amazonas. Zona 8, Huila, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas. Estas ocho regiones de paz estarán bajo la coordinación permanente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y tendrá otro punto relevante y es que cada una de estas zonas tendrá un comisionado de paz regional. Es decir, en total ocho que serán los encargados de vigilar y verificar el cumplimiento, por ejemplo, que si se acuerda una tregua entre los grupos se pueda tener un monitoreo más focalizado y avanzar en la idea del gobierno nacional de dialogar al mismo tiempo con grupos y bandas criminales que permitan romper el ciclo de violencia y robustecer la paz total.